Recordarán un episodio que terminó con la muerte de una persona, un mecánico. Esto ocurrió a principios de este año 2019. El hombre era oriundo de una provincia del norte de nuestro país. Estaba trabajando en Comodoro, Río Davia. Uno de los integrantes de la familia Nieves se encuentra comprometido en este caso. El día 3 de enero del 2019, siendo aproximadamente las 20 horas, en circunstancia en que Jorge Feliciano Olivera se encontraba en el taller mecánico Situancalle, San Martín, intersección con las rosas de esta ciudad, junto a su hermano, José Olivera, Rubén Tordoya y un cliente de nombre Cecilio Mendoza. Arribó al lugar Rodrigo Pedro César Nieves a bordo de un rodado marca Peugeot 206, dominio EZT 943. Frenó afuera del taller y extrajo un arma de fuego por la ventana del conductor. Y con claras intenciones de dar muerte a Olivera, realizó al menos 3 disparos hacia el interior del predio. Como consecuencia del ataque armado efectuado por Nieves, uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Jorge Feliciano Olivera, provocando su fallecimiento el día 6 de enero del 2019, a las 3 y 30 horas, siendo la causa eficiente de la muerte un traumatismo contuso penetrante en cráneo por herida de arma de fuego. Primero, vamos a aportar al debate dos testigos presenciales, que son quienes tuvieron la posibilidad de ver el suceso en primera persona, que se encontraban en esa oportunidad con el fallecido, y que posteriormente, además, esos testigos no solo nos van a dar las circunstancias de tiempo, lugar y modo, sino también la autoría del suceso respecto de Nieves, porque son quienes, además de su declaración, realizaron reconocimientos en rueda de persona, que a la postura arrojaron resultados positivos. Toda vez que entendemos que nuestro asistido, la acusación del Ministerio Público Fiscal no da certeza válida de que nuestro asistido, nuestro descendido Rodrigo Nieves, haya estado en el lugar del hecho el día mencionado y por los testigos mencionados por el Ministerio Público Fiscal. El basamento fundamental es la garantía que tiene nuestro asistido, basado en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que sostiene que todo argentino tiene derecho a ser oído, a ser asistido y ser juzgado por un tribunal competente como lo es este alto tribunal. Desde ya pedimos la solución definitiva y el sobreseguimiento definitivo, no obstante, en el debate demostraremos realmente que nuestro asistido no tiene absolutamente nada que ver con este hecho que se está investigando en estos momentos. Se puede observar dos personas masculinas, haciéndonos señas, la cual descendemos del móvil y me entrevisto con estas personas, el cual era uno, era el señor Ojea Martín, y ahí me manifiesta este señor Ojea Martín que había pasado un pebullot color negro con el capote color blanco que era de la familia de los Nieves, haciendo mención que nosotros ya teníamos conocimiento quién se manejaba en ese vehículo y quiénes eran la familia Nieves.